Tú llenas mi vida de ansiedad y placer Tú llenas tu amor y olvido todo por tu querer A veces siento que por ti yo seré capaz de dar Todo mi ser sin regatear, porque sin ti no sé amar No sé amar Uh, pienso que nadie me toca igual que tú Uh, nadie me ama como lo haces tú Parece ser que yo sin ti me siento mal y voy perdida Porque sin ti no, no sé amar No sé amar Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Dame más de tu calor, yo quiero tu amor Una y otra vez estar muy unidos Dame más de tu calor, yo quiero tu amor Que no ves que necesito caminar siempre a tu lado Parece ser que yo sin ti me siento mal y voy perdida Porque sin ti no, no sé amar Desde que tú llenas mi vida de ansiedad y placer Uh, dame tu amor y olvido todo por tu querer A veces siento que por ti yo seré capaz de dar Todo mi ser sin regatear, porque sin ti no, no sé amar Más de mi hermana como tú Porque sin ti no, no sé amar Más de mi hermana como tú